Ningún enfermo, no están todos en control, en cuarentena, pero no hay ningún cinto. ¿Cuántos casos hay en cuarentena? Más o menos 4 o 5. Doctor, ¿qué medidas se están tomando con respecto al pedido de turno, que es donde se concentra muchísima gente? Ya lo hemos solucionado. Inclusive, por ley, el mayor de 60 años, los profesionales no tienen la obligación de asistir a trabajar. Por lo tanto, todo lo que sean especialistas, como por ejemplo, que no sean de suma necesidad, como oftalmología, ORL, psiquiatría, nos vamos a posponer hasta después del 31 para evitar justamente que haya mucha gente en la sala de especial. O sea que esas especialidades se suspendieron hasta el 31. Hasta el 31. A no ser de que necesite, y eso lo determinará el médico clínico que atiende al paciente, la intervención o la interconsulta de estos profesionales y veremos la forma de llamarlos para exclusivamente ese caso. ¿Cómo se solucionó el tema de los turnos, doctor? Los turnos son programados. Programados. ¿Cómo se piden? Telefónicamente, se piden telefónicamente y lo que pedimos, bueno, a los vecinos que, tanto a los médicos como a los vecinos, que se respeten los horarios de atención y de los turnos. ¿El hospital se encuentra apto para si es el tipo de pandemia que tenemos actualmente? Nosotros tenemos en este momento 12 camas preparadas, listas para lo que pide el protocolo y para el primer paso, digamos, ¿no? En cuanto haya complicaciones respiratorias, el paciente no va a ser derivado en las ambulancias adecuadas a lugar de mayor complejidad. Esta pregunta es para el señor Intendente Pablo Alicio. ¿Desá ingresa a dos años, se dice que es el precio que tendrán que pagar aquellos que tienen algún, digamos, con respecto al coronavirus y que no se presenten? ¿Va a ser rigurosa la parte de la municipalidad en este aspecto, por este supuesto paciente que se está hablando aquí en la cumbre? No depende del municipio las sanciones establecidas, están establecidas en el Código Penal, de acuerdo al artículo 205 y lo que mencionaba la policía, que sí están en comunicación permanente con Fiscalía. De hecho, se han librado en algunos casos algunos oficios para comunicarse con estas personas que en estado de viaje. Por lo tanto, le pedimos a los vecinos que nos acompañen, nos ayuden en esto y hagan las denuncias pertinentes ante la policía. Pablo, esto puede ser que no finalice dentro de 15 días. Tal vez algunas cosas modifiquen, cambien, pero seguramente esto va a continuar, por la experiencia que vemos en los países europeos que se ha extendido por mucho tiempo. ¿El municipio está en condiciones, digamos, de afrontar, de continuar afrontando esta situación o van a requerir de la ayuda, por ejemplo, del gobierno de la provincia? Digamos, estamos en un problema que esta situación va a impactar seguramente fuertemente en la parte económica, tanto en los municipios como también en los comercios y aquellos que ejercen todo tipo de actividades laborales. Seguramente vamos a requerir alguna ayuda porque, digamos, el día a día que vivimos en los municipios muchas veces se hace complicado y ante la baja de recaudación que seguramente va a impactar en esto, vamos a necesitar ayuda. ¿Hay personal de la municipalidad, digamos, que esté trabajando o, mejor dicho, que tenga alguna licencia, que esté comprendido dentro de los demasiados años? Hemos establecido dentro del decreto que hemos realizado, bueno, también mayores de 60 años, como lo hemos establecido, de que, bueno, puedan tomar la licencia, incluso personal de riesgo, ¿no? De riesgo también. Doctor, doctor Jorge Reyes, parece que como que la gente mayor me parece que como que todavía no ha entendido el mensaje, ¿no? De quedarse en la casa, con prevención, no salir. Pero hoy en la cumbre es como si nada, gente haciendo cola en los supermercados, en los bancos, por necesidad seguramente. Pero ¿cuál es el mensaje de la función de salud? Bien, a ver, lo óptimo sería que toda mayor, persona mayor de 60 años o con alguna patología previa, que este tema lleve a una complicación de sus síntomas, es aconsejable que se quede en su casa, ¿sí? Que no, el tema de salir a hacer las compras, hacer cola en un banco, y ahí entro, creo, que entra la solidaridad de todos. Si nosotros tenemos un vecino mayor, le ofrecerle, si nosotros le podemos hacer las compras a ese vecino mayor, para que no salga a estar expuesto haciendo cola en un banco, o lo repito, en el supermercado. Hoy justamente también en un hospital, una señora mayor, a ver, pero para un control, de una artrosis crónica, y bueno, pero no sabía nada la señora porque tal vez no tiene los medios, o vive sola y no entiende bien el mensaje. Yo creo que es responsabilidad de todos comunicar esto. La obligación nuestra es comunicarlo y ser solidario uno al otro. Está establecido en este decreto que sacamos el día de hoy, va a estar restringida todo lo que es la atención, y pedimos que tanto los reclamos sean los urgentes, vamos a tener los reclamos urgentes y esenciales. Hemos puesto dos teléfonos a disposición, que son del área de obras públicas, que son donde más reclamos generalmente tenemos. Uno es el 03548, 155, 91, 330, y el 03548, 155, 83, 8, 26. Y vamos a mantener en las áreas de tensión que tenemos nosotros al público, todos los protocolos estos que vienen funcionando de mantener distancia y de hacer una atención restringida y por cupón. ¿Se está controlando a través de, por ejemplo, en la terminal, la gente que ingresa a nuestra localidad? Bueno, eso estábamos hablando en una reunión. ¿Con reuniones que vienen del aeropuerto? Hoy tuvimos una reunión que participó en el sistema de salud, tanto público como privado. Fumos acompañados también, además de los autores que están presentes, por el doctor Herrera de la clínica. Cristian también en representación del SEM. Y bueno, hemos establecido también diferentes protocolos y han surgido diferentes ideas. En esa reunión participó la gente de diferentes instituciones como el Centro Comercial, el sector hotelero representado por quien está a cargo de la representación en el ente mixto de turismo, concejales de los diferentes bloques, tanto del vecinalismo, radicalismo, como el presidente del Consejo Deliberante, la policía, bomberos, bueno, todos participaron. De ahí surgieron diferentes implementaciones que tenemos que tener a partir de esto, diferentes acciones que tenemos que tener. Y una es esta que bien mencionas de la terminal de Omblos. Intendente, tengo entendido que el secretario de Salud está en el exterior, armado por un viaje seguramente particular, que lo está reemplazando el doctor Bertagur. ¿Usted es el responsable máximo en este momento, doctor, de este sistema, de este operativo? Estoy a cargo, sí. Está a cargo, bueno, pero también, bueno, viene trabajando en conjunto con la gente de la clínica, del SEM. Hay un trabajo conjunto y, bueno, en este caso está Cristian también, porque le he pedido la semana pasada y ha concurrido una reunión que se ha hecho en el Ministerio de Salud en el gobierno de la provincia y, bueno, él tiene toda la información y, como decimos, y bien decía el doctor Bertagur, esto es dinámico, la información viene modificándose día a día y, bueno, el día de mañana no sabemos qué puede ocurrir. Entonces, es bueno que nuestros vecinos se mantengan informados por los medios de comunicación oficiales. Sí, bien, Nación ha comprado todos los respiradores en fábricas que están en 20 en Argentina para prever este tema, los cuales la provincia de Córdoba, el gobierno de Córdoba, también ha tomado estas medidas. Ahora el tema, ¿qué pasó en Italia para que lleguen a este punto de una saturación en la parte pública? Fue por no haber prevenido con tiempo esto que estamos tomando, esta cuarentena, que viene tomado la medida del gobierno con las ordenanzas y las leyes. Ahora, para que no lleguemos a esto, lo que estamos haciendo creo que vamos por buen camino. Esto es prevenir, de ayudar a la gente mayor, de haber cerrado nuestras fronteras a extranjeros que pueden traer este virus. Acá en la provincia de Córdoba hay un solo caso que ha sido haber diagnosticado y positivo, pero en la zona que se habla tanto en la Cumbre, San Marcos, la falda ha sido totalmente dementido. Es negativo este caso. Yo creo que estas medidas tomadas a tiempo es lo que nos va a ayudar futuramente a no llegar al punto al que llegó Italia. Ahora, y lo excelente que se está haciendo, y principalmente en nuestra localidad, ya es prever las cosas. O sea, tanto en el hospital tenemos la sala de aislación, los elementos de bioseguridad, tanto la parte pública como privada, y la parte de la ambulancia, el tema de bioseguridad. Ahora vienen los protocolos de actuación en equipo para detener esto si surge algún caso. Que ya en la parte tenemos protocolos, pero esto es en la parte médica, cómo debemos actuar los médicos. Más, tenemos en la localidad de Cumbre, a ver, tres hisopos que son importantes porque no se consiguen, de tomar la muestra en el caso de un caso sospechoso y que lo tengamos que tener en aislación. Y tenemos los protocolos a dónde va todo esto para tener ese positivo. Ahora, si saturamos todas las centrales a ver de salud, va a ser imposible manejarnos, nos va a sobrepasar. Por eso es importante a la población que en estos días no se dirija tanto al hospital o a la parte pública por consultas banales. Tenemos que quedarnos en casa, no es salir de vacaciones. Los chicos, a ver, no hay clases, se quedan en casa a estudiar. Las personas mayores les ayudamos a que se queden en casa, a cuidar las visitas. Tenemos que tener paciencia en esto para no llegar. Hay dos cosas fundamentales. Miren, hace 20 días atrás se llevaban estas muestras. Yo tenía, a ver, un caso positivo, pero a las 48 horas yo tenía el resultado. Hoy en día están llegando más de 2.000 muestras, ¿sí? Al Malgrán, a Buenos Aires, para dar positivo o negativo al tema coronavirus. Y está demorando hoy ese resultado de 7 a 10 días, por ya la sobresaturación. Por eso tenemos que ser muy minucioso, principalmente, hablamos con el doctor, de la anamnesia, el triage, que le llamamos en mesa de entrada del hospital. Ahora ustedes verán para tranquilidad esto. Ustedes van a ver, si llegan al hospital, van a ver gente con barbijos. ¿Ves que ya está todo el mundo contagiando el coronavirus? En el hospital no sabemos gente que entra. Si se ha filtrado alguien, como si llega a la terminal y no sabemos su antecedente, y llega con fiebre, con algún síntoma, al hospital. ¿Quién es la primera persona que lo va a tener al hospital? La gente que está en admisión. Por eso están como preventivamente por ese barbijo. No se asusten cuando ven que ya estamos todos con barbijo, sino creamos una psicosis por esto. Ahora ese triage, parte del triage, que son preguntas claves. ¿Cuál va a ser la primera? A ver, ¿tuvo en alguna zona o en alguna nación de procedencia donde el virus está activo dinámicamente? ¿Ha tenido algún síntoma? A ver, entonces de acuerdo a esas preguntas, ya los caminos son diferentes. Entonces, si va a una sala especial de espera, de donde todos los síntomas respiratorios, y de ahí el profesional va a evaluar definitivamente si es de riego o no. ¿Me explico? Ahora, por eso a la comunidad no ir al hospital a las consultas banales, como sabemos, están acostumbrados. Una consultita. El tema del barbijo. No, no, el barbijo no previene que no sea contagiada la persona. Es al contrario, la persona que usa el barbijo no contagia. Exactamente. El que debe usar el barbijo es la persona sintomática. Claro. A ver, ¿cómo se contagia esto para que quede claro un poquito? A ver. Ahí vamos a daría. ¿Cuándo yo voy a hacer contagios? Si tiene una incubación aproximadamente de 14 días, ahora, pero 24 o 48 horas, yo puedo estar transmitiendo el virus. ¿Pero a dónde es lo que se llama la más la carga viral? ¿A dónde yo puedo transmitir ese virus? Y a través si yo soy sintomático. Porque si yo tengo tos, a través de las gotitas de fluj en mi tos, a más de un metro, un metro y medio, vos podés inhalar mi gotita de fluj. Entonces yo te contagiado. Por eso la distancia de un metro, un metro y medio. Ahora, yo puedo estar incubando este virus. Mi virus va a estar en la circulación, pero no estoy siendo sintomático. Por eso es la cuarentena de toda persona que llega del extranjero y debe permanecer en su hogar. Si en esos días no desarrolla, no tiene el coronavirus. Ustedes van a ver que el barbijo lo usa solamente el personal de mesa de entrada. Nosotros no andamos con barbijo los médicos. Ah, porque eso genera más... No, no, pero yo les explico por qué. Porque como dice Cristian, puede venir un paciente a decir, yo tengo fiebre. Y yo dice, yo tengo fiebre, ahí están las gotitas. Entonces, ¿quién la recibe primero? El de la mesa de entrada. Ya está protegido. Entonces, cuando dice que ya tiene fiebre, inmediatamente se lo protege también al paciente. Para que no siga tirando las gotitas. Pero el primero que lo recibe, él, tiene que tener el barbijo. Para eso está la mesa de entrada. El triage que dice Cristian y que hace la anamnese correspondiente. Y otra cosita que me estaba olvidando es que ya hay en la calle, que se implementó con el tema del dengue, agentes sanitarios que están yendo casa por casa a ver el tema del descacharreo por el dengue y que ahora incorporamos también el coronavirus. O sea que lo vamos a hacer simultáneamente. Cada vez vamos a tener más agentes que casa por casa va a ir a instruir a la gente. Doctor, lo importante, no más allá de esto del coronavirus. Tarea de coordinación, turismo y el encargado de los hoteleros en el ente mixto de turismo para que todos los hoteleros puedan trabajar de la misma manera. Protocolo de recepción de aquellos pasajeros que lleguen a nuestra localidad. Establece también la prórroga del plan de pago que vencía ahora el día 31 de marzo. Lo extendimos un mes al 30 de abril. Quiero decir que la atención va a seguir siendo normal, pero restringida en el tema de cantidad, acceso de personas que lleguen a la municipalidad. Y bueno, con respecto a todo el resto, creo que, como bien decíamos, somos parte de la responsabilidad individual que tengamos cada uno de nosotros. Porque podemos tomar medidas restrictivas con el tema de los comercios, con el tema de los horarios de diferentes bares. Y en esto quiero agradecer a todos los comerciantes que están cumpliendo y nos están acompañando. Pero si la gente no se queda en su casa, nos pasó el otro día, el fin de semana, con la Seguridad Ciudadana que tuvo que sacar 150 chicos del chorrito. Y se iban moviendo por diferentes zonas. Entonces, también le pedimos a los padres que cuiden de los chicos. Solo estamos pidiendo dos semanas de cuidado de cada uno en su casa para que esta enfermedad y este virus no se siga propagando y no podamos llegar a tener algún problema acá en nuestra localidad.